Bienvenidos a Bienvenidos a Casa de Leyes Hoy nos encontramos desde la Biblioteca del Senado de la República Gracias por permitirnos acompañarlos todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde para llevarles toda la información sobre la gestión legislativa de nuestros senadores Los senadores que hacen parte de la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo al sector cafetero se reunieron esta semana para dar solución a la crisis que enfrenta el precio del café en Colombia Para enfrentar la grave crisis del café, la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo al sector cafetero, conformado por 12 senadores, entre ellos el presidente del Senado Ernesto Macías Tobar y el expresidente Álvaro Uribe, el gremio cafetero y el gobierno nacional sostuvieron una reunión en donde plantearon varias propuestas para darle fin a esta problemática A mediano plazo, fortalecer las fuentes del fondo de estabilización de precios Los demás congresistas que integran esta comisión también dieron su balance acerca de esta reunión y de la estrategia que se tiene Hay una voluntad del gobierno y por supuesto de toda esta comisión del Congreso del Comité Nacional de Cafeteros de encontrar rápidamente soluciones de fondo para esta crisis Los bancos con la plata de nosotros están prestándole la plata a los mismos colombianos y necesitamos esos dineros, descongelar esos dineros para que se los podamos entregar y podemos ayudar realmente al sector cafecultor Se va a arrancar por tomar unas medidas administrativas que van a garantizar que vamos a evitar el contrabando y la salida de café que no sea colombiano, se va a promover el consumo interno de café Al final de la plenaria del Senado realizada el pasado miércoles, la Comisión Accidental de Seguimiento y Apoyo para el Sector Cafetero presentó un comunicado en donde se dieron a conocer las propuestas de corto, mediano y largo plazo para hacer frente a la crisis que vive el sector Barrera sanitaria para la importancia del café Trazabilidad a la importación del café Control de puertos que garanticen el origen del café colombiano Ordenamiento de la frontera cafetera del país y destinación productiva del suelo Programa de aumento del consumo interno del café de buena calidad Reunión con entes territoriales para promover la inversión de recursos de regalías en programas de renovación y fertilización que garanticen la productividad del parque cafetero Implementar y garantizar recursos para el fondo de estabilización del precio del café Y esta semana se vivió un ambiente bastante activo en temas de erradicaciones de proyectos Veamos aquí cómo los senadores trabajan para presentar iniciativas legislativas en favor de los colombianos Cambio Radical presentó ante el Congreso de la República un paquete de cinco proyectos Dentro de los cuales está la reforma a las corporaciones autónomas regionales CAR Así Uno, las facultades de las CAR con respecto a la gestión del riesgo Dos, reducción en la cantidad de CAR En la actualidad hay 33, proponen dejar solo 7 Tres, reforma al Consejo Directivo Todo esto con el fin de precisar las obligaciones y responsabilidades de los directores de las corporaciones Lo que busca es darle una mayor contundencia, un ar esfuerzo Hoy con tantas CARES, hay CARES que el presupuesto es un presupuesto irrisorio Que no le permite generar obras de impacto, acciones de impacto en sus territorios Escuche con atención, este puede ser su caso Hoy en Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta Demandan una deuda aproximada de 3.5 millones de multas por un valor de 1.6 billones de pesos Razón por la cual el senador Mauricio Gómez Amín Busca dar una segunda oportunidad a los colombianos Que hoy deben pagar altas sumas de dinero a causa de los comparendos de tránsito Por infracciones como usar el celular mientras se conduce Parquear el carro en sitios prohibidos o no portar el cinturón de seguridad Hacer un poco de justicia en materia de código de tránsito Queremos reformar el artículo 131 del código Bajando al 50% algunas multas en este país No es posible que el salario mínimo en Colombia actualmente sea de 828 mil pesos Y que una multa de tránsito en este país cueste 400 mil pesos Cerramos nuestra sección con la consolidación de la alianza legislativa Entre el partido de la U, Cambio Radical y Liberales Quienes radicaron cinco ambiciosos proyectos de ley Dentro de los que se destacan Uno, reforma a la justicia Busca varios frentes pero los principales es Acceso oportuno y efectivo del ciudadano a la justicia Segundo, descongestionar la justicia En donde se le van a dar facultades jurisdiccionales A las notarías, a los jueces de paz Y tercero, también poner la jurisprudencia como un precedente de derecho Dos, seguridad alimentaria ¿Qué perseguimos con esto? Evitar las 10 mil muertes de menores de los últimos 15 años Evitar que poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas Sigan teniendo cifras escandalosas a nivel mundial en materia de mala alimentación Y tres, seguridad vial Tiene que ver con la defensa de la vida En la principal causa de mortalidad en Colombia Que son los accidentes de tránsito Nosotros creamos la agencia de seguridad vial para salvar vidas Sin embargo, más de 6 mil colombianos murieron el año pasado Y son todos motociclistas Y en la gente opina le preguntamos a algunos padres de familia Cómo ven el proyecto de ley que pretende sancionar y penalizar la criminalidad A través de los medios informáticos y las redes sociales Los sistemas, la tecnología y el uso de las redes sociales Son hoy día una herramienta que permite coadyuvar a que los jóvenes puedan tener más conocimiento E igualmente avances significativos en su proceso socioacadémico Sin embargo, algunos grupos de ciberdelincuencia se han tomado la internet Para inducir a niños y jóvenes a la realización de prácticas, retos y juegos Que conllevan al suicidio, la depresión, el aislamiento y la falta de valores Por ello, el Congreso pretende a través de una iniciativa Sancionar y penalizar a quienes hagan uso indebido de los medios informáticos Para tipificar la inducción de autolesiones personales a menores de edad La comunidad manifestó su opinión en los micrófonos de Casa de Leyes Y aquí están sus reacciones Me parece que es aceptable Porque lo que se está viendo sobre la juventud, sobre la adolescencia y la niñez Es bastante cruel, sobre todo en la sexualidad Sobre todo en los retos que le colocan los diferentes mensajes de tecnología, de computación Me parece muy interesante y deberíamos de apoyarlos Unirnos, unirnos por esta causa Y que se castigue, se penalice lo que tenga que ser Porque las redes, obviamente, no son solamente comunicaciones, digamos, noticieros O deportes o música Sino que ya se están enredando y ya están dañando muchas vidas Y están dañando vidas de los niños, de los jóvenes Estoy de acuerdo con la ley que está sacando el Congreso respecto a la tecnología que perjudica a la adolescencia Y le prohíbe, como por ejemplo, hacer deporte, compartir con sus padres Ya que la mayoría se mantienen prácticamente metidos en el Internet Realmente estoy de acuerdo con la ley que propone el Congreso Donde penaliza a todos aquellos cibernautas, por llamarlos así Que llevan a los niños y adolescentes a hacer actos contra su propia vida Que los llevan a hacer delitos, a cometer heridas contra ellos mismos Los llevan a hacer abusos entre ellos Donde lastiman los derechos y violan los derechos de los niños y los adolescentes en Colombia Estoy de acuerdo en que se apruebe y se penalice Ya que últimamente hemos visto muchos casos de niños que se suicidan Y todo va por las redes sociales Por la mala información que le damos a los niños Y la mala educación que le damos los padres en nuestras casas Nosotros debemos ser estrictos y restringirles ciertos usos de estas redes sociales Sigan conectados con Casa de Leyes Ya volvemos ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz? Y que ésta sea estable y duradera Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GED, en marcha Te la compro ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote ¿Y ya lo registraste? No Entonces no tienes nada Solamente eres propietario cuando registras tus bienes La superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles Para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles Y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad Infórmese en www.supernotariado.gov.co Recuerde, solo el registro lo hace propietario Superintendencia de notariado y registro En el marco del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política realizado en la ciudad de Bogotá Algunos senadores participaron en el panel de apertura para abordar la temática presente y futuro de la política colombiana Los senadores Rubi Chagui, David Barguil, Richard Aguilar, Juan Felipe Lemos y Horacio José Serpa Participaron en el panel de apertura presente y futuro de la política colombiana Entre los temas principales expuestos por los panelistas Se destacó el rol de la comunicación en la política La confianza del ciudadano en los partidos La importancia de la mujer Y el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación Como parte de su intervención La senadora Rubi Chagui del Partido Centro Democrático Manifestó la importancia de incluir a la mujer en la política colombiana Pues coincidimos en que lo que tenemos es que seguir empoderando y fortaleciendo a la mujer Hoy la mujer es un elemento de transformación social y político No solo para la sociedad, sino para los países y para los partidos en sí mismos Y por eso Colombia ha venido dando grandes pasos Hoy tenemos la primera mujer vicepresidenta Tenemos también un gabinete paritario El presidente Duco lo prometió en campaña y lo viene cumpliendo Y tenemos un partido como el Centro Democrático que tiene un gran número de mujeres Asimismo, el senador Richard Aguirre, de Cambio Radical Habló sobre los retos que tienen los políticos actuales Para que exista una comunicación asertiva con los ciudadanos El primer reto es recuperar la credibilidad no solamente de los partidos, sino de los políticos Segundo, hacer un muy buen marketing digital Tercero, poder combatir las noticias falsas o las fake news Y el más importante, conocer el electorado Antes nosotros nos dedicábamos a comunicar Ahora tenemos que interpretar al electorado Y poder conectarnos con ellos para poder cautivar los votos De esta manera, el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política Desarrolló diferentes ejes temáticos que componen el actual escenario político Con un emotivo evento, el Senado de la República Conmemoró el Día Internacional de la Concienciación del Autismo Las Naciones Unidas declararon el 2 de abril como fecha especial Para sensibilizar a la humanidad sobre la atención adecuada Para quienes padecen de este trastorno Que en su mayoría padecen los niños Por tal motivo, el senador Antonio Sanguino Organizó un evento con pares de familia, fundaciones y organizaciones no gubernamentales Esa sensibilidad se exprese, se manifieste En que el Estado asuma sus obligaciones con las personas con autismo Que es una circunstancia No es una característica de la personalidad Es una circunstancia Que puede enfrentar cualquier persona, principalmente niños Que merecen, por supuesto, una atención especial por parte del Estado Sin embargo, esta población tiene serios tropiezos para su diario vivir Y en especial en el tema de salud y educación Donde para lograr su atención deben acudir a los estados judiciales Nos hemos encontrado incluso con que los padres O las madres de estos niños y niñas O de estos jóvenes Tienen que enfrentar dificultades Barreras de acceso Tanto a la oferta educativa Como a la atención en salud, principalmente Teniendo que recurrir generalmente A la solicitud de sus derechos mediante tutelas Por su parte, las organizaciones de atención Reiteran la problemática que tienen que enfrentar Para los tratamientos en las EPS y los sistemas de salud pública Estas intervenciones en salud son consideradas Desde la Convención de la ONU un derecho La rehabilitación y la habilitación son un derecho fundamental Además son un derecho transversal Que recorre todos los demás derechos Y lo hacen posible Están en conexidad con el derecho a la vida digna El derecho a la educación, a la inclusión social El senador Sanguino anunció Proponer una iniciativa para garantizar Los derechos de los niños, jóvenes y personas En general que afrontan Esta situación del autismo Bienvenidos a la sección Los senadores en redes Esta semana revisamos el movimiento De algunos senadores en redes En especial en Facebook Quienes nos dejaron ver su gestión Durante la actividad legislativa En el Congreso de la República Comencemos con el senador Carlos Fernando Motoa Del partido Cambio Radical Publicó en Facebook En Colombia es necesario un abordaje integral A las personas en condición de autismo Orientado a facilitar apoyos individuales Y especializados Basados en la evidencia más adecuada Para mejorar su calidad de vida Seguimos con la senadora Angélica Lozano Del partido Verde Con 84 votos a favor Y cero en contra Pasa a tercer debate La enmienda Kigali El acuerdo contempla Que durante los próximos 30 años Se reducirá en más del 80% La producción y el consumo proyectado De hidrofluorocarbonos Compuestos orgánicos Utilizados frecuentemente En aires acondicionados Y refrigerantes alternativos El senador Ritter López Del partido Verde Publicó En el marco del mes de la niñez Participamos del conversatorio Promovido por la iniciativa Numeral Niñez Ya Con el apoyo de más de 100 organizaciones civiles En pro de la infancia Dialogando sobre las acciones Que contribuyan a la garantía plena De los derechos de los niños en Colombia Esta semana tuvimos visita De muchos jóvenes De diferentes colegios públicos Y privados del país Interesados sobre nuestra actividad legislativa Quisimos conocer las respuestas De nuestros usuarios A través de Instagram Sobre ¿A usted le gustaría hacer un recorrido Por las instalaciones Del Congreso de la República? ¿Conoces qué debes hacer Para gestionar tu visita Al Congreso de la República? Con un resultado positivo Del 86% Por el sí Nuestros usuarios de Instagram Afirman que sí les gustaría Visitar las instalaciones Del Congreso de la República Con un resultado con el 80% Por el no saben Cómo gestionar la visita Al ingreso del Congreso de la República Les contamos a continuación Cómo la pueden realizar Debes reunir un grupo De 15 a 20 personas Y comunicarte con la Oficina De Atención al Ciudadano Al teléfono 382-3000 Y hacer tu solicitud Recuerden que pueden seguir A través de nuestras redes Twitter, Instagram y Facebook Arroba Senado GovCo El desarrollo de la actividad legislativa Del Senado de la República Nos vemos en una próxima oportunidad Importantes iniciativas Fueron debatidas esta semana En las comisiones del Senado De la República Veamos un resumen De los temas que abordaron Los senadores En cada una de ellas Es así como la Comisión De Ordenamiento Territorial Definió el diferendo limítrofe Que existía Entre los departamentos De Cesar y La Guajira El proyecto Pasará a aprobación final En las penarias De Cámara y Senado Anunció la senadora ponente María Rosario Guerra Del Centro Democrático La comisión quinta Se aprobó el primer debate El proyecto de ley Que busca formalizar La propiedad de tierras rurales En Colombia Según el senador ponente Jorge Eduardo Londoño De Alianza Verde Con esta iniciativa Se busca solucionar Un problema Que está viviendo Desde hace varios años A más de 2.5 millones De campesinos En materia de educación La comisión sexta Aprobó en primer debate Implementar escuelas De padres Desde el preescolar Para padres de familia Madres y niños y niñas Que reciben procesos Formativos y académicos En instituciones educativas Públicas y privadas La iniciativa Del senador John Milton Rodríguez Del partido Colombia Justa y Libres Las juntas de acción Comunal Serán formalizadas Con el fin de darle Una mayor participación Y aliviar las cargas Económicas En los salones comunales Según anunció En ese proyecto Liderado por la senadora Aidelli Sarazo Del partido Mira Y el cual fue aprobado En la comisión séptima En su primer debate En la comisión tercera Los legisladores Dieron un sí A la participación De entes territoriales En proyectos De generación De energía Para proponer Una participación En entidades territoriales Cuyo proyecto Es liderado Por el senador Ciro Ramírez Del centro democrático Los invitamos a ver Algunos mensajes Institucionales Ya regresamos Yo estoy preparada Para luchar Por lo que he soñado Estoy preparándome Para crecer de nuevo Y reinventar La vida Me estoy preparando Para compartirle al mundo Que aquí Todo es posible Como centro de rehabilitación Inclusiva Brindamos a los miembros De la fuerza pública Con discapacidad La posibilidad De volver a la vida Productiva en sociedad Gobierno de Colombia En Antioquia En Antioquia En plena cordillera central Se alza orgulloso El páramo de Santa Inés Una de las riquezas Hídricas más importantes De Antioquia Aquí en 11.100 hectáreas Se produce el agua Para 20 municipios Del norte Occidente Y Valle de Aburrá Es además El hogar Del oso andino El puma Venados Colibríes Y especies de flora Como el roble Y el frailejón Para conservar Este patrimonio natural Ha sido declarado Como área protegida Conocerlo Y cuidarlo Es responsabilidad De todos Una campaña De Corantioquia En un debate De control político La comisión primera Del senado Escuchó al gobierno Nacional Sobre las acciones Que se están llevando a cabo Para mitigar El impacto De la minga indígena Muchas iniciativas Surgieron del debate De control político Que senadores De la comisión primera De senado Organizaron Para escuchar Las acciones Del gobierno Frente al paro Indígena Llevado a cabo En el suroccidente De Colombia Por ejemplo En la bancada Mira proponen Un corredor humanitario ¿Por qué no ¿Por qué no reactivar Un mecanismo Rápido? Por ejemplo Un corredor humanitario Aéreo Que permita Garantizar a los empresarios El transporte De sus insumos De sus productos ¿Por qué no Decretar la emergencia Económica y social Como se hizo en Mocoa? De la bancada De gobierno Se escucharon Dos posturas Una la de los Conservadores Que consideran Que ya es hora De que el presidente Iván Duque Viaje ya a negociar Por el impacto económico Que se está viviendo En la zona El presidente No puede legitimar Las vías de hecho Pero si le han pedido Los directores O los líderes De la minga Que dialoguen Que necesitan Un diálogo Directo con él Y otra opinión La del centro democrático Que insisten Que no se debe negociar Hasta que no se desbloquee La vía panamericana Aquí hay mucha pobreza rural Y no es regalándole La plata A unos líderes indígenas Que son esterratenientes Tienen 800 mil hectáreas La mayoría improductivas Que fueron productivas Antes de que las invadieran Y se las quitaran A sus propietarios Al debate Al que asició El ministro de defensa Guillermo Botero Y la viceministra Agricultura Marcelo Urueña Asicieron también Representantes de la marcha Como es el caso De Florentino Que narró Para Casa de Leyes Cómo está la situación En esa zona del país No estamos en ese paseo De la violencia Pero que exigimos Al Estado colombiano Al gobierno Que nos tenga Que nos dé El mismo derecho Que tienen ellos Porque nosotros También somos Los ayudeablantes Tenemos el idioma Tenemos las costumbres Pero en este momento Nosotros estamos marginados Estamos abajo Pisoteados Casi que se puede decir El gobierno El gobierno fue enfático En que no negociará Al borde de una carretera Entre otras medidas Adoptadas Está importar gasolina Desde Ecuador El transporte de alimentos Por vías alternas Entre otras Senadores de la República De Francia Visitaron las instalaciones Del Congreso de Colombia Para dialogar Con la bancada Del Centro Democrático Y reiterar su cooperación En la creación De proyectos sociales El grupo parlamentario Es compuesto por Cuatro senadores franceses Sostuvieron reuniones Para proyectar Con senadores Del Centro Democrático Temas de cooperación Para desarrollar En diferentes regiones Del país Buscando traer Más inversión francesa A Colombia Ya vamos adelante Con ese proyecto El otro es Para un acuerdo De cooperación financiera A través del acuerdo De cooperación francesa Se han logrado Adelantar proyectos De gran impacto Social para beneficio De las comunidades Francia por ejemplo Nos ayudó Con la financiación Para uno de los Metrocables En Medellín Y nosotros Creemos que ellos Pueden continuar Aportando Para llevar desarrollo A muchas regiones Otro aspecto Que analizaron Fue el Plan Nacional De Desarrollo Donde se encuentran Interesados Para apoyar Proyectos productivos Tuvimos la oportunidad De partir con ellos Puntos de vista Sobre el tema De la impunidad Sobre los temas Y los avances Sociales Del país Como es que El 50% Del presupuesto Del plan De desarrollo Pues va a ser Para todos Los temas De educación De salud De deporte De cultura De emprendimiento Temas de esos Estuvimos hoy Y que fue muy agradable Compartir con los Colegas senadores De Francia Por su parte El senador francés Joel Viajó Reiteró la condición De amistad Para ambos países Y ofrecer colaboración Para adelantar Proyectos de cooperación Y nos guardamos Todos los elementos De cooperación Permitant de renforcer Esta amistad Franco-Colombia Tenemos una agenda Muy apretada Que nos ha permitido Comprendre Cómo la Colombia Aujourd'hui S'attela A resolver Las grandes Difficultías Que nos ha permitido Entender Cómo Colombia Ahora se enfrenta A todos los Grandes retos Que tiene Lo que tiene que ver Con la crisis En Venezuela Y los migrantes Que vienen Muchos aquí Estudiantes De colegios Públicos Y privados Fueron los protagonistas De una actividad Pedagógica En el marco Del vigésimo modelo Congreso estudiantil Realizado En el Capitolio Nacional Hoy los jóvenes Son los protagonistas Del Congreso 130 estudiantes De más de 30 Colegios del país Privados Y públicos Vivirán una experiencia Inolvidable En el vigésimo octavo Modelo Del Congreso De la República Estudiantil Pretendemos Que los jóvenes Vivan la democracia Por dos días Participen Y hagan parte De la rama legislativa Aprendan a conocer Todo lo que es El quehacer legislativo Los estudiantes Se pondrán En los zapatos De los congresistas Simulando una sesión Plenaria Debatiendo y aprobando Varios proyectos De ley reales Que les permitirá Reconocer la importancia Y la necesidad De fortalecer Nuestra democracia Mi principal expectativa De venir aquí Al Congreso Y al proyecto De Congreso Estudiantil Es poder aprender Un poco más Sobre cómo se hacen Las leyes Y las normas En este país Lo que nos está brindando El Congreso Es algo muy importante Ya que Para los jóvenes Ya que Nosotros somos El futuro del país La expectativa De hoy Es Ver cómo Los estudiantes Pueden venir A ver El proceso Del Congreso Y cómo Nos tienen en cuenta Para Mejorar nuestras capacidades Soy un creyente De la participación Política Juvenil Y de la necesidad Que tenemos Nosotros los jóvenes De ser actores Partícipes En la política Los jóvenes Vivieron un día Lleno de mucho Conocimiento Y experiencia De la mano De los congresistas Aquí finaliza Casa de Leyes Gracias por acompañarnos Y recuerden Que pueden seguirnos En Twitter Facebook E Instagram Como Arroba Senado Govco Nos vemos La próxima semana Con más información Legislativa Del Senado De la República Hasta pronto De la República Gracias por ver el video.